En este momento, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la reunión para afinar la solicitud formal que el Gobierno de México realizará ante el Gobierno de los Estados Unidos para que con base en una nueva investigación que entregaremos en los próximos días a la Fiscalía General de la República, se solicite la extradición del exgobernador de Chihuahua. Se trata de una nueva etapa de un proceso que iniciamos hace más de dos años y frente al que tuvimos, no solamente larga, sino una obstaculización creciente. Duarte fue protegido de Peña Nieto y de entonces encargado de la Procuraduría General de la República, quienes estaban obligados a hacer cumplir la ley, cumplir los tratados de extradición y el convenio entre las Procuradurías y Fiscalías de los Estados con la Procuraduría General de la República, violentaron cada uno de sus contenidos. Prefirieron cubrir durante ese tiempo, con el manto de la impunidad, a su excompañero de partido. Nos dilataron las órdenes de aprehensión, retrasaron la entrega y formaron...